Música Hoy, la industria de contenidos digitales ya superó al carbón en aportes al Producto Interno Bruto en nuestro país. Acá tenemos que creernos el cuento, el hecho de que desarrolladores en materia de videojuegos le estén vendiendo a Disney o desarrolladores en películas animadas ya hayan cerrado negocios con Nickelodeon o con Fox, no es porque sí, es porque hay una gran cantidad de talento. Música Contenidos digitales para nosotros es igualmente importante. En Colombia se está haciendo la tarea muy bien hecha. Abajo está el ganador de Crea Digital, que es tal vez la convocatoria más compleja que hace el Ministerio TIC con el Ministerio de Cultura, donde hay una competencia increíble para lograr poner la tecnología y los contenidos digitales al servicio de la cultura, de la historia. Ahí se demuestra cómo es posible ir avanzando.